Nos vemos en la S.I.B. Iré a hablar con Mordal. Te dije que le buscaras, Nicky. Y le he encontrado. Pero te callaste. Estuviste cubriéndole como un vaquero en una misión ciudadana. Yo ya le tengo, pero tú no tienes excusa. ¿También vas a mandarme a casa? Ya me gustaría, pero te necesito aquí y la policía de Los Ángeles te va a dar otra oportunidad. Ray, tú volverás a Las Vegas. ¿Voy a tener que vigilarte? No, no será necesario. Recujeremos.